Amigos, pues esto ha sido todo por el momento. Les recuerdo que toda la información que recibieron hoy de Arcoiris en sus 25 años ya de vida como un maternal y un kindergarten fabuloso, maternal, valga la redundancia, y muy familiar. Son 25 años de este colegio, muchas felicidades a Yeyo y a todo su equipo. Esta información la pueden encontrar en el portal de los mejores colegios. La información de la licenciada Eugenia Palma, igualmente, es un colegio excelente para todos los padres de familia que quieren algo diferente para sus pequeños. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Yo los espero la próxima semana con más de los mejores colegios. Gracias. 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 Gracias.